¿Cómo estás? Escucho un carro a mi derecha No, ya no debo de responder, así que me van a reportar ya Uy, está bien Oye, ya me voy a dar unos pinches carros, me da miedo Sin pinches salas me... Ahí va Ahí voy ¿Se bajaron la garita o...? Es lo que voy a ver, a ver si no se vea una vuelta o si... ¿Qué se hizo el carro, chicos? Sí, 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 se bajaron una garita, una garita Ah, es que allá en el fondo hay otra garita, qué asco ¿Le quité 82? ¡Rushen, rushen, rushen! ¡Rushen, muchachos, es lo oscuro! Vamos, cracks Se movió, se movió, vayan, vayan, jálense Aquí estoy Suba, Sandy ¿Uweo con las granadas? ¡Que subo la más pendeja! Ah, se lanzó uno Nos quedó el danger, cuidado Ahí voy, ahí voy, ahí voy Ustedes no escuchan, hablan mucho Ya me caí en dos veces A la mierda No me caí en dos veces Sí, vayan No hay una chica Bueno, sacame el clan, por vámole No veo a nadie, yo Sí, al fin de ahí ¡Ay, la madre! ¡Es una escuadra completa! ¡Lleguen, lleguen, lleguen, lleguen! ¡Ah, no, no, no! ¡Ahí está! Me morí No veo nada ¿No? ¿Lo revivieron? ¿No se están reviviendo aquí? ¿Qué es la IcoCross? ¿No? ¿Lo están reviviendo aquí? ¿No lo voy? ¿Dónde? ¿Qué es la IcoCross, madre? ¿Cómo? Eso! Dos kills, me fumó Cross, ¿Qué es la IcoCross? Noooo Yo he emocionado de ella ir peleando por kills ¿Cuánto va? Con ese papazo que pegó me tocó No, ya sé con quién no volveré a jugar Vea, ya te crees, gordo Me queda un papazo Pa' matar a una escuadra completa No sé cómo salí vivo de esa mierda Me quedé cegado como tres minutos, bro Son truqueros Eh, son tuperas. Son tuperas Vamos, vamos, vamos Es que no trago paredes, ok? Mira, 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 mira Falta uno, falta uno Noooo, valió este chorizo, Ronald Ese está tocadísimo No Uy, no le di ¿No le di o qué es? ¿Ganamos? No, no ganamos, faltan dos Sí, es verdad Pero falta uno también ¿Están los dos ahí? A la derecha Creo que hay uno porque se me escapó en un carro No sé si es de arriba ¿De pronto en el agua o debajo del puente? Sí, revisa la carita Revisa la carita ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Falta uno, creo que está debajo del puente Uy, no mames Íralo, íralo, íralo Hola, tijo y toda tu pinche madre ¡Hala, tija perra! ¡Hala, hala, hala! ¡Los ha robado! Mira, no maté a nadie Gracias por acarrearme, chicos No sé qué harían ustedes, gracias Estaban a seguir yo, piso Sí ¡Ay, tijo un huevo! Buena, chelmo Chicos, hay gente aquí Amigo, gelo, es mi amigo No es mi amigo, es mío Amigo Tiene mejor chaleco que yo No tengo chaleco, eh El piso gelo está bien feo No tengo chaleco, Krix Sandy, cuidado Ay, yo soy a tu izquierda ¿Qué mamás, Krix? M500 no No, no manches No, Sandy, estoy yo lejos Voy para allá Nos falta uno, eh ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ay, marica! Se me salió Por eso es bueno, primer Primero brincar Por eso es bueno brincar Si se dan cuenta Se juega bien cagando Confirma, Krix A ver Porque ve Juegas mal concentrado Aquí gente, aquí gente, aquí gente ¡A la madre! ¡No son perdias, Krix! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ah, mames! Puto gato Casi rompe el techo ¡Ah, K-2, K-2! ¡Ah, no era mi gato! Wtf La verga, una mina Muchachos Hay mucha gente Por todas partes Cúbranse ¿Dónde están esos tipos? Ya los vi En E-W Sí, ya los vi No mueren, no mueren, no mueren Uy, estoy intocado ese güey ¿No creen que hay gente a la derecha? Eh, que no te vienes a avanzar Sandy, tienes botiquines Nada más, sin vos Tres Atrás de ti, güey Voy a caer, voy a caer Güey, si te deje pasar ahí Gracias ¡Het, haple, hit, haple, hit, haple, hit, haple Eh, K-2, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No más 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 Te mató la bomba Por aquí más gente Ahí está ¿Murió? No te mames Voy para allá, voy para allá, voy para allá, voy para allá No tengo ni un muro Van como tres, güey Uy, espera, como muros de aquí No, no le di No, Sandy, 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 lo tienes de frente, güey No, Sandy, no vayas Atrás, también tienes Cuidado Uy, Sandy, viene a la derecha No, güey, este no es la derecha La otra derecha, güey Dijiste derecha, esta la derecha ¿Qué le estás diciendo? La verga, esa Scar, brother Métete a la casa Súbete al tercer piso Le vale chorizo a la boca Sí, está ahí, ¿eh? ¿Qué pedo con esas grandas? No, no, no Tienes una atrás Atrás, güey Nada más Lutealos Bueno, por ahí tiene que estar No, 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 no No dispares, no dispares No dispares Vete por la zona Por la derecha Vete por la zona Por la derecha Me voy, chamo Por ahí, por ahí Me voy En esta casa hay gente Cuidado No, no, no No tiene zona Vete en la moto A la verga No, más Bájatelos 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 No Tienes muros Míralo Míralo A la izquierda Usa los muros Tienes, ¿no? No No puede Elimínate No No Espera Valiachorí Pégate Pégate No No te ven No te ven A tu izquierda Ahí Ojalá Vierga Te faltan dos Te faltan dos Vienen a por ti Vienen a por ti Está ahí Ahí enfrente Valiachorí 15 puntos Para el hoy Ay no